buenas gente estamos aquí en un nuevo vídeo tutorial de arc en este caso vamos a hablar sobre el comando de auto en los para hacer que cada vez que subamos un nivel no se esté desbloqueando automáticamente lo que sería cada enagrama que quieran colocar tanto de otros mapas como el mapa hasta incluso en este caso sólo vamos a enfocar en vanila en este caso este sería el comando que tendríamos para poder hacer lo que sería la configuración de desbloquear en los en este caso aquí tenemos lo que sería el visual estudio con el más bonito entonces que vamos a hacer acá aquí tenemos el comando este sería el comando aquí diría en este caso tenemos el cañón neck que lo vamos a desbloquear en 97 aquí colocaríamos entre comillas colocaríamos el ítem el cual deseamos colocar en el autónomo para que se nos desbloquea automáticamente al llegar al nivel y aquí colocaríamos el nivel en el cual queremos que suceda como hacemos esto cuidamos sacamos esto vamos aquí a lo que sería la página que les voy a dejar en la descripción y tenemos encontrar todos los en gran entris para lo que sería esta configuración aquí como pueden ver estaría ordenado tanto por en grandes ideas como el número de enagramas pero en este caso nos va a interesar lo que sería el nombre el costo y el nivel en este caso nos va a interesar pues el enagrama y el nivel en este caso que vamos a hacer tenemos aquí lo que sería los diferentes enagramas si queremos ordenarlos por nivel porque en la parte de arriba le decimos aquí a requer lo ven y acá nos va a poner todos de nivel 0 obviamente los de nivel solucionan los tech entonces que quiero que quiero desbloquear desde el nivel 1 la armadura tech digamos en este caso no tenemos los guantes vamos a coger este comando este en grande está ahí del tech vamos a venir en este caso al comando vamos aquí dentro de paréntesis vamos a pegarlo y vamos a decirle en qué nivel quiere que se nos desbloquea si ponemos el nivel pero que nos va a bloquear automáticamente lo podemos en el nivel uno prácticamente al subir el primer nivel ya se nos estaría desbloqueando los guantes tech con esto podemos hacer así los cuantos digamos que quiero desbloquear los guantes y llegamos que quiero desbloquear los guantes quiero desbloquearnos en la granada quiero desbloquear el generador te quiero desbloquear también lo que sería y otras cosas acá digamos que quiero desbloquearla la gorra de piel así que en este caso vamos a venir acá llegamos a que llegamos y vamos haciendo así con cada uno en este caso digamos el gorro que queremos desbloquear cualquier ítem que tengamos acá lo podemos desbloquear no habría problema que quiero que las siguen aquí los desbloquea entonces quitamos este de acá tengan en cuenta pues no tenemos repetidos porque tengo varios repetidos digamos que en este caso va a poder también lo que sería el rifle vamos a fijarlo acá donde está el repetido y algo también sobre el estudio todo es que si le damos dos de piel nos mostrar dónde están los repetidos entonces vamos a ver en donde tenemos algo repetido digamos que este cosito para los árboles para lo que sería la el sap para lo que sería la sabía entonces en este caso ya tenemos esto todo es algo que a mí no pero no quiero que se desbloquee de mí yo no quiero que sé es lo que no sé los textos digamos que a nivel 20 o nivel 100 o a nivel 100 o quiero que ustedes lo que tienen 19 estos amigos ya es como lo que era en cuadros no es como no quieran ir configurando si quieren que sea nivel 2 nivel 1 nivel 0 nivel 20 nivel 100 y 200 ya es como quieran hacerlo ya de lo que sería los autos en este caso ya aquí colocando el engrama que queremos vamos haciéndolas y hasta lo que queramos con solamente estos en agamas y no importa que sean en agamas de otros mapas digamos que en este caso de este enagrama como pueden ver a pesar de las que sería de la versión llegamos y lo que vamos acá el problema porque porque como estamos desbloqueando el tex forzadamente para sencillo estamos desbloqueando el auto en grava es forzadamente lo que va a hacer es que no importa que me apasteamos estemos en de isla estemos en sports estemos para que estemos nos va a hacer el auto es no con esto vamos a hacer por cada intenta nada hasta que lo tengamos los sitios que queramos o todos ya verán como lo quieren hacer ya una vez lo tengamos vamos a copiar para hacerlo servir venimos al servidor en este caso de ser amitra vamos a entrar a nuestro servidor modo experto en modo experto vamos a ir aquí nos va a salir el game de settings vamos a darle clic aquí vamos a ir aquí los comandos recuerden que siempre debajo de esto nunca por encima siempre debajo sea acá abajo sea por acá es una de las otras cosas pero sea donde sea pero que tenga que tener los autónomas desbloqueados perdón nos tengan los comandos libres en este caso ya tenemos lo que serían los comandos aquí vamos que va a estar así y lo que tendríamos que hacer recuerdos siempre tenés de tener servidor y darle a guardar y le damos inicial servidor y ya estaría para la parte de servidor para la parte de host local vamos a la carpeta no tengamos instalado el juego perdón donde hemos instalado el steam en este caso estaría en donde tengan instalado el steam sean en discos en otro disco en el chile programa no lo tengan instalado vamos a buscar esto en este nivel y sting apps como el arc del game 6b configuración windows minutos y aquí estará el mini aquí abrimos y vamos a pegar también lo que sería los autónomas también hay otra forma para hacerlo que es a través de lo que sería sting vamos a mirar este propiedades archivos locales explorar venimos acá a la carpeta que se nos abre a chutar games saber conflicto windows no editor muy bien y aquí volvemos a ver en dado caso que ya no lo hemos hecho no sé si ya lo hicimos no estamos haciendo doble vez ya una vez hecho esto ya lo dejamos ahí y le damos a guardar recuerden siempre tener el al cerrado siempre tenerlo cerrado y ya una vez hecho eso vamos a darle a guardar y ya podemos entrar al servidor tranquilamente y ya con eso tendríamos configurado lo que sería la parte de autoenlogs autoenlogs en arc así que bueno gente espero les haya gustado este tutorial de autoenlogs en arc no olviden visitar mi página si quieren contratar mis servicios para su configuración en su servidor y espero les haya gustado el vídeo así que no olviden darle un like si no es así en un dislike no pasa nada este es el dislike se vuelva un like y nos vemos en el próximo tutorial adiós